Me dejó a la chaval, me dejó una patita que se le pide Esa colita, esa colita que me enloqueció ¡Ey! ¡Unico! ¡Con las piernas arriba! ¡Ey! 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 ¡Quinche! Yo me enamoré, esa chica me enamoré Yo me enamoré, esa chica me enamoré ¡Ey! ¡Rico! ¡Opa! ¡Fuerza! ¡Rico! 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 ¡Papá! ¡Buenos abrazos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Capitán, una segunda más! ¡La última! Bueno me hace gustar, le voy a regalar un temita que yo empecé hace poco a cantar Ahora de joven empezé a cantar, nunca es mi, la tarde este lugar que me gusta digo que me gustó